En el capítulo anterior... Vengo personalmente a invitarlos a hacer una actividad y para eso necesito la participación de ustedes, necesito gente que tenga ganas de hacer cosas. Un grupo de internos de la cárcel Colina 2... ¿Y qué está ahí acá? Por robo, violencia. Por un robo en lugar habitado. Por robo, intimidación y secuestro. Secuestro. Se sometieron a una experiencia única. Lo que vamos a hacer nosotros es un radio teatro. Ahora, con la diferencia, es que sí vamos a verlos. Todo comenzó una tarde como esta. Hace muchos, muchos años atrás. Pero no ha sido fácil. Nos está costando más concentrarnos que en el... Marcelo. ¿Sabís qué? Ya. Marcelo, ahí, donde estaba yo. ¡Mono! Esta es la forma de eso, si no son algo... ¡Momento, momento, momento, momento! Se les da indicaciones una vez, tres veces, ocho veces. Las amenazas se concretan y el temor se apodera del grupo. ¡Mono! 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 ¿Qué héroes? Igual salir de la tele, igual es mal mirada aquí. ¿Qué pasó? ¿Se enteró? ¿No? ¿Un homicidio? ¿Un homicidio? Claro, un homicidio. Y un voraz incendio amenaza con terminarlo todo. Externos del segundo piso del módulo 6 atacaron a unos 25 presos del tercer piso, en una riña que sobrepasó todas las medidas de control al interior del penal Colina 2. En un momento que cortamos los baratos y sacamos a una persona, y de ahí no pudimos hacer nada más, porque ya estaban todos cayéndose de uno por uno. ¿Será posible que en la cárcel más peligrosa un grupo de reos pueda doblegar los códigos carcelarios? Somos más de 1.800 internos en este lugar y somos 10 los que estamos dando la cara. Ya aquí nadie se va a sumar, nadie va a llegar atrasado a ensayar, somos nosotros. Y esta vez, pelearán por la ilusión de ser actores. Tenemos que tener personalidad, tenemos personalidad para otras cosas, no vamos a hacerlo, no hacer esto. Es súper importante que nosotros podamos mostrar un trocito de realidad que es muy distinta a lo que la gente piensa que es una cárcel. Uno escogió este camino y uno tiene que ponerle freno. Yo sí, si yo quiero cambiar mi vida, no quiero llegar más acá, lo hago. Este graba, escena 2. Chiquillos, a pechugar sin parar. Que me llame de esa manera, sin recibir su justo castigo. Si hay una música, va a salir negro Mario y lo empieza a nombrar, ¿cierto? Cuando nombre así, un espacio, aplauso. A días del estreno. Me llegó una mala noticia. Entonces no vaya para estar la hora. Los que estamos, estamos. Y el día del estreno, cuando vengan las familias, cuando venga toda la gente que ustedes quieren venir, o sea, hay cuatro, hay cuatro. Y todos los que vengan hoy, yo participé, sí, pero no llegaste al final, no mostráis nomás. Como tan cara dura onda, llegaste y vengo a ensayo, hola, ¿cómo estás? No, que no me avisaron. Yo el no me avisaron, lo dejé creer hace rato, no era un ensayo. Gente que aparece una vez al mes. No a los cides. No, no. A nadie. No, es que yo entiendo que podamos terminar tres o cuatro meses, pero una semana antes me parece que me he perdido el tiempo. Bueno, yo no he hablado de eso. Y tú también tienes que demostrar un interés de parte tuya. Sí. Charra dos, vamos a salir al aire. En el día del estreno, todo puede pasar. Es la peor pasada que hemos tenido. En el último ensayo te he perdonado tres veces que se te olvide. En el último ensayo ya no pasa nada. Sí, bueno, hermano, más bien, bueno, si vos sos el actor principal. Bueno, se agarra una pesita. ¿Cómo te vas a embarazarte ahora y he hecho toda la...? Me acuerdo que hablamos de lo que es un trabajo en equipo. Y tienes que leer cada uno punto por punto. Ya se van a perder, hermano. Se pierde uno, va a quedar la cagada, ya. ¿Qué pasó? Que resulta que igual no quería salir más televisión. En el capítulo anterior, Benjamín nos dio una noticia que nunca imaginamos. Había decidido no seguir participando del radioteatro que realizaríamos en la cárcel. Es que, ¿sabes qué? Lo encuentro súper contradictorio porque era uno de los más embalados al principio. Estaba ahí con ganas y todo, y ahora hay días... ¿Qué pasó? Después de tres semanas, vamos nuevamente a ver qué ha ocurrido con nuestros integrantes. Y sobre todo, si las amenazas sobre Benjamín han terminado. ¿Y cómo estás? ¿Y tú, oye? Bien, gracias a Dios, pues bien. ¿Estamos con más ánimo que el otro día? Sí, estuvimos ensayando en la semana. Hey, John James, tú todos lo sabes. Sí, pero no queremos causar pánico en vida seca. Y en una ocasión se enojó tanto que mató a cien hombres con una sola bala. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy está su orgullo! ¡No, ese soy yo! ¡Eso es lo que tengo que decir tú! Tú tienes que decir ¡Oh! Sí, sí, hombre. De la anfeta que me dicen que lo... De la anfeta se fue castigado. Que resulta que aquí hay reglamento penitencial. ¿Tú sabés qué hizo la anfeta? ¿Oye? ¿Tienes por qué? Está castigado. Se fue castigado a él el... El viernes. Ahora a lo mejor con este castigo se le van a cortarse. Esa posibilidad de entrar para acá. Lo pueden cambiarlo para otro módulo quizás. Más encima tenía conducta. A lo mejor va a perder todos los requisitos que le habían dado donde estaban. No podemos hacer nada nosotros por él. Nadie. Él depende de él. Si el error es de uno, si de repente hay que asumir las cosas. Depende de cada uno. Hay que asumirlas. Si quedamos calladito, no es cuando nos expitamos con Doro. ¡Callámonos! En la cárcel las reglas son muy claras y nada podemos hacer por anfeta. Más aún, cuando en el incidente ocurrido hubo un arma blanca. Serán 10 días los que tendrá que permanecer en una celda de castigo y no sabemos si es que podrá continuar participando en el radioteatro. ¿Tú podemos ir a buscar al gitano? Pero hasta el momento no han sido solo malas noticias. Los dos gitanos que se habían retirado de la actividad por los constantes hostigamientos de otros reclusos han decidido volver bajo su propia responsabilidad al taller. Eso sí, esta vez deberán ser retirados de sus celdas con custodia especial. ¿Cómo estamos, gitanos? Bien, pues, jefe. Aquí estamos. ¿Cómo te digo? Bien. Hoy día podemos ir, ¿no es cierto? Sí, pero ¿ustedes me van a acompañar para allá? Yo te voy a acompañar. Yo te voy a dejar al sector de la capilla para que no vaya a tener algún inconveniente. ¡Suscríbete al canal! Yo no quería venir, tenía que ir a buscarme y ahora yo estoy en un módulo. ¿Pero por qué no querés seguirme? Porque no, porque ya no estoy en el módulo nuevo, ahora estoy en un módulo que es diferente al nuevo. ¿Te cambiaron de módulo? Sí, me fui a tu lado. ¿Y es más complicado? Sí, es más complicado porque igual salir de la tele igual es que hay más mirado aquí, ¿entiendes? Sobre todo en esos módulos donde estoy yo ahora. ¿Pero depende de ti? Sí, uno va a quedarme hoy día a mirar nomás para que después no me llame, por favor. Ya. Ya, señorita. En ese instante la pelea se paralizó, las mujeres comentaban el episodio preocupadas. No, yo no creo que fue un chino Macay, está equivocado. Está equivocado, va a ganar William Murray. ¿Qué pasó? ¿No te gustó hacer las dos? ¿Por qué? Porque no, no me gustó. ¿Y por qué decís tú que no te querías subirte al escenario? Porque soy tímido, aparte que me han pasado muchas cosas en las cuales llegar a subirse al escenario no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Tenís que tener peso, ¿no? Sí, usted tiene peso, pero yo no tengo peso. Los chiquillos igual están inseguros. A medida de los cablos ya están todos con su familia, ahí está, para este ensayo, toda la cuestión. Pero yo no tengo a nadie, ¿no? Entonces, en el momento en que nos vamos a ir al escenario van a estar todas las familias de ellos y la mía no va a estar. Pero ¿y cuando me vean? ¿Cuándo me vean a dónde? Te van a verte aquí, pero te van a verte después por la televisión. El sentido del ridículo, piérdanlo, no sirve. Igual, de repente, en actuar esto, de repente a uno igual le da vergüenza porque uno no tiene de repente la personalidad. Por ejemplo, yo no tengo mucha personalidad como va a poder estar, pero igual puedo tratar de hacer todo lo posible. Son cosas distintas. ¿Tiene personalidad? ¿Tiene personalidad? No, porque no puede llegar... No puede llegar hacia acá, pues. A mí me serviría mucho, y ustedes también, que se escucharan. Hoy día quedó de venir el hermano que iba a enchufar todo su equipo, qué sé yo, y... Quedó de traer comerciales preparados como para proponernos a nosotros. Confírmela al señor hermano Corista. Confírmela a Dios. Pídale gracia al señor en esta hora. Amén. Para que Dios derrame bendición. Él ve primero las cosas de Dios y después las cosas como... Primero aquí hoy y después la otra. Claro. Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo vive. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su iglesia! ¡De que viene! ¡Gloria! ¡De que viene! ¡De que nos vamos! ¡Los vamos! ¡Las glorias son de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si saben lo que no quiero es que esto sea un corredor donde algunos entran, otros salen, unos entran, otros salen, porque al final no nos vamos a afiatar. Nos vamos a hacer un trabajo de grupo. Estamos acá en directo de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo ustedes pueden ver? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Benjamín! Hola, mi nombre es Milo. ¿Está Milo? Estoy estudiando periodismo. Espero que me ayudes, ¿ya? Yo soy actor de piano. Oye, ¿y la guitarra? ¿Quién la tiene? El Gitano anda con la guitarra. ¿Y el Gitano dónde está? ¿El Gitano dónde está? ¿El Gitano dónde está? ¿El Gitano dónde está? Nos vamos a quedar encerrados. Nadie está libre. ¿Y el Gitano se fue a la visita con la guitarra? Sí. ¿De quién es la guitarra? De nosotros, po. ¿Qué quisiera el teniente, po? Lo que pasa es que pasé a comprar cigarrillo acá, po. Y me quedé aquí encerrado, po. ¡Oye, Gitano! ¡Oye! No, no se pierden. Estamos tratando de rehabilitarnos. ¿Cómo se va a perder? ¿Querían sacar al Gitano con el...? ¿Con la guitarra? Y ahí están en visita. Y están encerrados en visita. A ellos no les correspondía haber ido allá. Y cómo funcionan los cargados y cierran a esta hora. Para que no haya desplazamiento de internos. Entonces, ellos quedarán encerrados. O no es que ellos hayan tenido visita. Eso me está diciendo. A ellos no les corresponde visita. Por lo tanto, no les corresponde andar en el sector del gimnasio. Eso es una falta. ¿Y los van a castigar? Ahora ellos los pueden sacar a la jaula. ¿Pérate? ¿Los van a castigar? No se podría decir que sí. ¡Cabroles! ¿Se le agarran a molizadio? ¿Qué es eso? Como quien dice que esa visita es de otros internos. No le pertenece a ellos. Entonces, abuso confianza a eso. Y esa es una movilizada. Es una movilizada, sí. ¡La guitarra! Tengo la anfeta metida en castigo. Este cabrón ahora es capaz que me lo castiga. Lo que pasa es que ese interno cometió una falta grave al régimen instante. Ya. Igual él va a pasar a saldar de la mente. ¿Vamos? Dos semanas después volvemos a Colina 2. Afortunadamente, todos los internos que cumplían castigos por distintos motivos, ya los han terminado. Ahora solo quiere saber si aún mantienen sus ganas de seguir en el taller. En general, cuando salen de la celda de castigo, ¿cómo salen? ¿Con qué ánimo en general salen? Son ánimo muy decaídos. Han estado diez días aislados, sin conocer la realidad de la que se encuentran con sus familiares. Y su espacio físico también, pues sus amistades, sus amigos. Sus rutinas. ¿Qué te llamas? Mira, estás son nueve horas de arte. Este sombrero, este... En estos cubos mi tiempo libre. Antes no, antes lo ocupaba faltando para otros móviles, para mezcarnos con mi labra, ¿no? ¡Ah, claro! ¡Eso! Estuve como cinco años en la penitenciaría exhibiendo todo esto que en el sector óvalo. ¿Y por qué no tomaste la decisión en la penitenciaría de trabajar en lo que era el tema de los cueros o ver algún otro sector laboral donde poder trabajar e invertir tu tiempo? Yo tenía los medios como para poder confiar en alguien ya que me encontraba en una etapa de mi vida. Pero sí tenías los medios antes como para hacer estoques y andar peleando, andar tomando chichas, eso sí. Sí, pero no es el paso ese. Es una etapa que viviste y allá la pasaste. Claro. Sí, es una etapa de mi vida que me ha traído malos recuerdos. ¿Fue complicado? Fue complicado. Porque desde muy joven entré a la prisión, el pasado hay que dejarlo en paz y cada pensamiento que uno va creando en nuestra mente va creando nuestro futuro. Porque si yo en la penitenciaría no pensaba como he estado pensando así, hacía cuchillas, me pescaba apuñalada. Aquí en mi cuerpo encuentran las marcas que me dejó, ¿quiere que le muestre? Mire, de aquí un día salté a pelear solo a un módulo 11, arriesgando mi vida, mi integridad física. Me atravesaron de aquí hasta acá. De aquí para acá me hicieron grenaje, estuve lleno de manguera en el hospital. No estaba pensando como una persona inteligente. Y aquí en prisión, la ley del más fuerte es la que la llevas. ¿Tú quieres dar tu respeto en definitiva acá? Estoy liando. ¿Tienes las fetas? ¿No sabes? ¿Cuándo nos lo hacíamos? No, sí, ya te lo necesitamos. Esperaba. Oye, ¿qué pasa con el...? ¿Qué tal? ¿Feta? ¿No, Feta? No, Feta está en el módulo, está hecho un súper mal porque me tuvieron castigo, me pasaron castigados. No, se me conversó porque me dijo que venía para acá. Sí, claro, no. Yo lo no y lo invité incluso yo para acá y no... Ya, voy a ver qué pasa con eso. ¿Te dijo que no? No. Hola señorita Katy. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, querrito, ¿cómo estás tú? Ahí un día con depresión, un poco preocupado en la cuestión del castigo y tú, porque fue un malentendido acá en la unidad. ¿Cuándo bajaste el castigo tú? El día viernes. El viernes saliste del castigo. Claro, el día viernes salí del castigo y estoy un poco igual choqueado en la cuestión, porque realmente no quería perjudicar mi conducta, ¿me entiendes? No quería que este proyecto, que están ayudando a mí, se fuera como se dice a las páginas y nada. Y esperando que ustedes llegaran, ¿no? Para poderles explicar. ¿Afecta tú, cachai, que yo llego y trato de ponerme a trabajar lo antes posible? Claro, yo... Me vine a buscar, te vine a buscar porque siento que estaba ahí súper empilado. No, sí, realmente a mí igual me afectó un poco el problema de las celdas de castigo, igual me sentía mal, porque justo ese día me tocaba visita también. O algo más, pero... ¿Y no te hará bien, no te levantará el ánimo y nos atras para allá? Yo creo que sí, sí, sí. Suelta el escoba de bruja entonces y nos vamos para allá, pues... Sí, sí. Ya, vamos. ¿Ya? Ya. Nosotros estamos muy comprometidos con el trabajo. De pronto a veces es un poco difícil poder hacer todo lo que nosotros quisiéramos por distintos problemas. Las puertas que te las abre un funcionario y si el funcionario no te abre la puerta no voy a hacer nada más que eso. No, tenés que restringirte a lo que está aquí establecido y muchas veces uno quisiera cambiar el sistema pero no puede. Es súper importante que nosotros podamos mostrar un trocito de realidad que es muy distinta a lo que la gente piensa que es una cárcel. A mí también me sorprende haberlos conocido a ustedes. A mí me han robado tres veces el celular en la calle y yo digo, este weón que está dentro de la cárcel, weón. ¿Por qué? Si yo me saco la chucha trabajando y me compro mi weón y voy hablando con mi mamá y me quito el teléfono. Es súper injusto, ¿cachai? Yo creo más cuando de repente nos reta. Yo me he sentido porque igual a uno le toma afecto. Viene casi todos los viernes a vernos para acá. ¿Sabes? Nos anda preocupado de nosotros y qué necesitábamos de repente. Eso es, ¿no? Y ese afecto a uno de repente nos analiza. Sí, pues uno escogió este camino y uno tiene que ponerle frenos. Por ejemplo, tú afuera, ¿se no te irán la oportunidad? Ya, mire ahí en esto mismo. ¿Yo? Sí. Yo sí. Si yo quiero cambiar mi vida, no quiero llegar más acá, lo hago. Que me cueste, weón. Nunca lo he hecho, pero acá lo hago. ¿Por qué en la calle no lo hacen? ¿Qué me espera a futuro si yo estoy delinquiendo, cayendo preso? ¿Me espera la DG? Aquí. ¿Cómo varios vientos que están aquí? Pues lo mismo, yo no quiero eso a mí, yo realmente. Yo no quiero eso. Yo lo que les propongo es que a través de este programa, con este trabajo, logremos humanizar la imagen que tiene la sociedad y el espectador que está en su casa con respecto a ustedes. Y que a lo mejor necesitan una oportunidad cuando salgan de este lugar también. Yo quiero felicitar a varios de ustedes porque están hablando mucho mejor, independiente de la lectura, los he escuchado conversar así, y están hablando mucho mejor y yo creo que eso es un punto a favor. Y a lo lejos se escuchó el suave relincho de un caballo. Albenja lo quería felicitar porque me explicaron todo el problema que tienen con los caballos acá y los prejuicios de los caballos y... Se escucha un fuerte relincho. ¿Querés un relincho? ¿Por qué me dices qué pasa con el relincho? Porque acá va a ser objeto de mucha burla. Claro. Porque acá el sistema... Así que usted ve un relincho de un caballo como que representa la homosexualidad. Claro. ¿Entiendes? Y quiero felicitarte porque además tú lo tomaste en serio, estás haciendo un muy buen relincho. Pero... Señorita Katy, me gusta el teatro Mew. En una ocasión vi... Lucas. Ya, ya, ya. Listo, volvamos. Llenó un gran vaso de cerveza y se lo pasó a William Murray. Toma William Murray. ¡Salud! 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 El ambiente se distendió. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! Quiero llegar a ese momento donde una estrella yo pueda alcanzar. Me grito, apórtese bien. A ver, ¿cómo no agarráis? Sí, no se preocupe, si yo me voy a aportar. Me encontrarás. Siento que la vida es un sentimiento de amor. ¡Salud! Nadie está libre de esta realidad. Ya, oye, y tira para arriba. Sí, pues no. Ya, el castigo por suerte ya pasó. Ya, está ahí en el mismo módulo. ¡Córtense bien! Yo salgo a votar, no sé cómo están. Sí, sí. ¿Y tú cachai que eso tiene una parte de niños? Es que es como que... Yo siento que como que... No sé, como que necesitan... Sí. Todo el rato así, cariño... Necesitan atención, necesitan afecto, cariño, necesitan... Esta vida es un sentimiento de amor Libre quiero ser Y entregarle a la vida alguien que... Si quieren almorzar conmigo yo los invito, ¿eh? No, me gusta hacer... Puch así, limpiecitos, ordenaditos para mis cosas. Esta es una técnica para que los chefs en la calle... Se la aprendan. Si le hago para el todo, vamos a cocinar. Deja a otro cocinante y yo lo cortando. Compadre, Marcelo, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta cocinar, si no me gusta que nadie se meta en lo que hago yo aquí. Yo me gusta cocinar, a mí no me gusta que se metan. El otro día no quise comer por lo mismo. Porque calculo los minutos, llega el otro, y le suma los fideitos. Y se los echó todo, ¿sabes qué qué? El caldo se perdió. Muchos fideos le absorben el líquido, el agüito, el caldito. El círculo hace la gasolina. ¿Qué hora tenemos las 12.35 temprano? ¿Qué hora tiene? Justo a la hora que me gusta almorzar a mí. No, María. Hay cosas así. No sabes, ¿verdad? Si yo le cocino así a mis hijas, me matan. ¿Muchas lo demoras, decís tú? Claro. Mi hija le gusta por rato y eso sí. No, igual yo no me demoro. Si ahora es que yo soy así. No, por otro. Espérate que me están llamando. ¿Dónde lo dejé? ¿Viste el teléfono? Aquí está. ¿Aló? Hola. ¿Cómo está ahí? ¿Estás acá con los amigos de la televisión? Sí, ¿no? No, no te preocupes. No vas a hablar nada malo. Espérate, los papos. Ah, no. Espera, corta, corta. Yo voy a ir a portarme el pelo. No voy a portarse el pelo. Que yo voy a la casa. Igual, pues, para que comamos temprano a las dos que estemos comiendo antes que lleguen los poros a mí no me gusta. ¿Dónde le voy a portar tu pelo? ¿Qué? De los meros. Pero si es la realidad. ¿Están todos vivos lo que iba a pasar? ¡Mira! 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 Se caracterizan y salen. Gracias. ¿Qué le pasó? ¿Qué le había pasado? Los más que los... Vea, los combos. Me había machucado. Sí, sí. Estuvo machucado. Las mucetas también. No sé, ¿aparecieron varios a día? Gracias. No, por favor. Oiga, me dice tu regalón, que lo hay a verlo para allá. ¿Cuál regalón? El regalón, el sábado, tu gozo y todo el demás. ¿Quién? ¿Cuál es? Me dieron cuchillas. ¿Mancetas? Para que lo vayan a él, lo vayan, que no lo van a dejar salir. ¿Y a dónde está? Está en el módulo. ¿Y cómo está él? Está bien, pues anda cojeando. Por ahí en la pata. ¿Fue en la pierna el puntazo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A dónde te llegó? Aquí, muy bien. Agaba la puerta de dos a dos y ya no. ¡Va! 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 Yo también de esa riqueza voy a seguir participando. De esto no voy a ganar nada. Y a la vez me estoy perjudicando. ¿Por qué? Porque me estoy ganando de N cantidad de picos. O sea, yo nunca pensé que iba a llegar a tanto. Una persona intentara matarla. Si tú no hayas estado sapeando. O sea, que ninguno está sapeando además. Ni tú, ninguno de los compañeros que está trabajando acá. Le dile a una persona que anda pegando neoplena. Que ha entrado volado en chicotas. O volado en cocaína. O volado en pasta. Anda a hacerlo razonar tú. De eso. ¿Sabís qué, Marcelito? Igual es complicado para mí. Venlo. Medita lo que te pesa más. Lo que es más importante. Y dame una resolución después. Hola. ¿Pero están como que hayan ido a la guerra? Así bien, como... Ya han pasado más de tres meses desde que comenzamos esta experiencia. Y lamentablemente las amenazas por parte de la población penal hacia alguno de nuestros actores se han ido materializando. Pero esto no ha desmotivado a este grupo de reclusos. Eso sí, les ha generado un nerviosismo extra. Ya que cada vez falta menos para el estreno. Vamos a hacer primer y segundo acto. Concentrados, por favor, para que podamos hacer el primer acto de corrido. Uno, dos, tres, probando. Producciones artísticas. Nadie está libre. Presenta el regreso de William Murray. Interpretada por... Corten, corten. Se ha equivocado el lobudor. Hey John Jay, tú que todo lo sabes y lo que no sabes los inventas. Hey John Jay, es verdad que... Me saque el... Vamos. Oye John Jay, es verdad que hoy... No. Hey John Jay, tú... Esto es solo para los actores. Ya. Un actor aquí y el otro aquí. Lo interrogaban sobre un hecho que estaba a punto de ocurrir. El tímido y mítico pestolero acabó con su... El temido. No es tímido, eh. Temido. Ya, vamos. De un solo golpe. El viejo William Murray hizo lo que él llamaba justicia. Mira, ese golpe... Ese... Esa reacción... Ese golpe que te estoy esperando es súper doloroso. Vos pégatela. Ese golpe lo que genera es la pelea en el bar. Entonces, si un golpecito así que es como que te tocó... No va a generar la pelea que es allá, ¿cachai? Vamos. Vamos. Aún no ha nacido el hombre que me llame de esa manera sin recibir su justo castigo. Uh. No, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Aún no ha nacido el hombre que me llame de esa manera sin recibir su justo castigo. No. Vamos. Aún no ha nacido el hombre que me llame de esa manera sin recibir su justo castigo. Uh. No, es no sabe. ¿Cómo que lo ha quedado? ¿Pero cómo? Pero si va a salir, va a salir. ¿Qué pasa? Quedan, están desorden. Un momento, un momento, un momento, un momento. Perdón. Se les da indicaciones una vez, tres veces, ocho veces. La misma indicación. Y pasa un rato y se olvidan. Oye, que hay una señorita, que le está hablando. No, ya no. Están a votar. Los que estamos, estamos. Y el día de los estrenos, cuando vengan las familias, cuando venga toda la gente que ustedes quieren venir. El ministro de justicia, la van para la tele. O sea, hay cuatro. Hay cuatro, y todos los que ven hoy yo participé, sí, pero no llegaste al final, no mostráis nomás. Aquí no me habéis visto que no me voy a ir. Después te pegas, me voy a tener el ojo. Si yo no le he dicho nada. Ya voy a llamar al funcionario. Te vas a salir de pie y te vas a quebrar. Yo quiero hablarlo. Con varios conductas, sin embargo, ninguno nos pasa totalmente. Nos han volado. Cati, cerremos el ensayo. Encuentro que en verdad hay una depresión como generalizada que a mí me preocupa porque no quiero que se sientan violentados, sino al contrario, como que yo estoy tratando con la Cati de que esto salga lo mejor posible. La Cati de ayer Entonces aquí, yo con él... Vengo un poco... a distraerme un poco con... la televisión, que quiero de corazón y te quiero de ti, porque soy mi único amigo que me entiende, me comprende, Y me ayuda en todo sentido de la palabra como amigo. Yo entiendo que soy un poco desordenado aquí en este lugar y todo, y ahí todos no me entienden amigo. Al contrario, a veces tengo problemas con las personas porque me molestan también. Como soy medio loco, me entendís, medio perquinético. Porque soy eléctrico vos, soy eléctrico sí. No, si a veces me enfermáis hasta a mí. No, si a veces me he dado cuenta. Te he pirado varias veces. Yo he venido hasta despertarte. Sí, pero ese despertar tuyo es lo más fome que tengo. ¿Cómo que pensáis que estáis con la carola ahí en la cama? Podría ser, es lo que piensa uno que está con su esposa acá. Te dais vuelta uno y el único que tengo es la pura foto. Necesitáis de ella. Yo eso es lo que me hace falta amigo. ¿De cuándo te lo tenéis con una mina todo esto vos? Yo llevo realmente llevo como siete años sin una pareja. ¿Siete años? Sí. ¿Cómo le llaman a la juventud? Te vais con el gusto a mujer, por eso es lo bueno. Si alguno se dan con otro gusto. No, yo siempre me gustan las mujeres amigo. ¿Y tú este tiempo cómo lo habéis hecho? O sea, ya que no tenís mujeres, puro deporte nomás. Deporte no, pero... El fútbol no. ¿Pero volantina acá? No, 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 no. Hay que seguir aquí. ¿Va a anotarse un numerito a la rifa? No. ¿No? Ya. Es una forma de generar recursos para sobrevivir igual acá. Tío, córrese aquí porque vamos a venir a... No, pero si está... Pero si está cerrado ahí, vos. Estos son los peluches que estoy haciendo yo. Estoy trabajando en estos peluches, qué sé yo, para que... Ya no tiene un numerito. Hola, mintón. Un numerito a la rifa. Para lo que veáis el sábado después. Nombre... Lila. ¿Cuánto tiempo ya hay trabajando en esto? Un seis meses. Seis meses trabajé en relojes. Es bueno que hay un taller de pintura aquí, vos. Para que la gente pueda mandar a hacer sus fotos. Chinche. Un numerito con la hora de la rifa me lo va a caer el sábado. El sábado me lo va a caer. Si no tengo. Ah. La gente no es muy... ¿Cómo se llama? Muy amistosa aquí, vos. Que vos sos demasiado comunicativo. Por eso a lo mejor a la gente no me gusta eso. Por eso de repente te rechazan la gente, vos. No deberían bonito los trabajos. Bueno, don Luis, que esté bien. Gracias por el numerito. El sábado me lo paga, entonces. Ya. Chao, que esté bien. Es que también hay que expresarse, vos. Ya, pero si te hagas bastante, tienes que expresarte bien. ¿Cómo te va con los cortes de pelo aquí? ¿Te va bien? Bueno. Hay harta gente que viene a cortarse el pelo acá. Gracias. No podés estar callado. No podés andar hablando tonteras cuando dialoguís con alguien. Algo puro a ti o algo bueno que te tomen. Le llame la atención a lo que está ahí. Así, vos. Hablando, vos. Pollito no hablamos, vos. Es, pero musical. No, si te ha vendido como 10 minutos, así que... A ti, no. De a poquito uno empieza sin nada. Apenas con el texto en la mano, a medida que van armando cuerpo, se empiezan a necesitar cosas como en este caso, amplificación. Hoy día viene el vestuario, viene solidista, se empieza a vestir el montaje. Ahora lo divertido es subir y bajar todas las escaleras porque no es fácil. ¿Otro allanamiento? Sí, ahora en la mañana. Se recibe un allanamiento, se cortó... Eso parece jabalina. Pero nuestro entusiasmo no dura mucho. Repentinamente nos enteramos que un nuevo allanamiento se ha realizado al interior del penal y que una impresionante cantidad de armas han sido requisadas. A ver... ¡Oh! ¿Eso es una moleta? Sí, pero el estoque, la punta... Destrozan las camas para hacer la punta. Este es un cojo, el dueño del... No, que la cara está medio tensa. Porque se siente, se siente cuando anda la pelada. Entonces uno sabe, yo le dije a Héctor, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que preocuparnos, no tanto del libreto, sino de lo que vivimos, y no los van a matarlo. Pero se recama igual, por todas sus camas. Siempre va a ver su módulo en contra. Entiendo, ustedes siempre van a ver el módulo en contra, que van a querer pegártela más cara, como se dice. Es el oviel, esto es una jabalina, es enorme. ¿Y dónde esconden una cosa así tan larga adentro? Las camas. Si es la punta, es la que mata esto. El ambiente aquí está tenso, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Es necesario realizar casi a diario este tipo de procedimientos, ya que es la única manera de evitar las agresiones entre reclusos. Nos confirman que la atención dentro de la cárcel sigue en aumento y que en esta oportunidad, uno de nuestros protagonistas fue víctima de un atentado. ¿Qué pasó, Milo? ¿Qué te pasó, lo que estáis cogiendo? Sin comentarios. Sin comentarios. Yo estoy más reservado a mis cosas. ¿Cómo estás, Milo? Acá más o menos, no. ¿Estás cogiendo? Sí. No conozco el león en el pie. Quiero que reservo los derechos. Ah, no. ¿Cómo te reserváis los derechos? Sí. Me comento lo que me sucedió. Ah. Ya. Así que... Pero estáis bien, más o menos. Me cuesta doblar el pie. ¿Es en el pie o en el tobillo? En el... Tres puntos. Sí. Me tocó el... El hueso. El hueso. Que me duele. Tengo dormido toda esta partida. ¿De cuándo? El miércoles. Antes de ayer. Yo ya ando caminando, ya como si nada. Pucha, ¿qué íbamos a hacer? Como si ahora no querían que fuera el cojo murre. Ahí está. El cojo murre no es, eh. O sea, es que no necesito un estudio de personaje tan profundo, ya. ¿Cuántos días te quedan? 15 días. ¿15? ¿Dos semanas? Sí, pues el 3 de mayo me voy a las 12 de la noche. Y eso es lo que hablé con el Mauricio para que me vengan a buscar. Porque mi mamá no va a poder venir para acá. No, pues si tu mamá no se puede mover. No, y un dancilla rueda esta viejita baila. ¿Y no estáis ansioso? Sí, pues lo he hecho bien igual. No te metáis a tiendas, al menos que no tengáis platita para comprar ya. Cuando salgáis. No, si yo voy a fomentar mi propio... Quiero hacer mi propio negocio. ¿Tu teatro? ¿Para cumpleaños? Aparte de la animación infantil, quiero tener un puestecito en la fera, sacar una patente. ¡Ajá! A ver, dale una puestecita para acá, la camarita de mí. Deja al Marcelo. Marcelito, Marcelito, ya pues. Ahí te estamos poniendo el talente. ¡Bu! ¡Bu! ¡¡Así mucho! Me imagino que todos ustedes ya han leído más de una vez el texto, que han repasado más de alguna vez la historia. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Desde la página 1, desde el principio, señor locutor, hasta la página 2. Vamos a hacer esa parte, pero quiero que suelten los textos. El locutor presenta al primer narrador. ¿El narrador sabe cómo empieza la historia? ¿O no, señor? No, hasta altura como más o menos. Es que siempre lo ha hecho leyendo. ¿Me entienden? ¿Alguna duda? ¿No? ¡Acción! Todo comenzó en una... En una hija de Argentina, hace muchos, muchos años atrás. ¡Claro que sí! La leyenda dice... ¡No! ¿Se me puso a leer? ¿Nadie le ha dado permiso? Vamos a hacerlo de nuevo. William Murray es el pistolero más desarmado y sanguinario del lejano oeste. Dicen que una vez tenía tanta rabia que ahorcó una vaga con su propia ure y luego se la ponió una vaga. ¿Pero por qué hablas así? ¿Por qué? ¿Esa te salió bien? No, quiero que sea más real. Todos los presentes miraron a escena nerviosos. William Murray se acercó a él con su lento caminar y de bien. También quería darte esto. ¡Entra, entra! A ver, retomemos eso, por favor. ¡Entra, entra! Chiquillos, si no es de memoria. Acuerden. Pero no os acusen. ¡Entra, entra! Ya salió la nueva edición de Cáptor Cáptum. ¡Con todo! ¿Pero por qué es tan chiquitito? ¿Cuál es el problema? No tengo neurona. No te creo. No te creo. ¿La marihuana? No, tenía neurona, pero anoche se la fugaron. Ya, me lo lees perfecto. ¿Esto? Perfecto, perfecto, Ajo. Y me encanta esta presentumita exclusiva por el hijo del vecino de la tía del joven Jimmy McClane. Bien, gracias. Se le agradece al público presente. Saludos ahora a ustedes. Señorita. Oye, de nuevo. Problemas, puntazos, leceras, ¿tacuado? No, hombre, que la cana así, porque quiere que le haga. Pero estamos todos bien. ¿Está ahí bien tú? Todos. Ya, está ahí. Ya. Ustedes cuídense mucho, ¿no? Ya. Sí. Ya, cuídense. Chao. Chao. Decir cuídense en una prisión no es una frase gratuita. Dos días después de nuestra última visita ocurrió lo peor. Una riña entre bandas rivales desencadenó la tragedia carcelaria más grande de los últimos tiempos. Internos del segundo piso del módulo 6 atacaron a unos 25 presos del tercer piso, un sector habitado solo por reos rematados, en una riña que sobrepasó todas las medidas de control al interior del penal Colina 2. Un bando inició el fuego lanzando parafina y otros líquidos inflamables en la celda rival, y luego bloquearon la única vía de escape. Han sido días muy complicados. Después del incendio que hubo en Colina 2, todo se desordenó, todo... Toda nuestra rutina de trabajo quedó en stand-by. Porque están investigando, porque están pasando muchas cosas adentro que uno ni siquiera se imagina. Pero hoy día nos juntamos acá porque es un día excepcional. Hoy día Anfeta, que nos acompañó en todo el proceso de trabajo con nuestra obra, sale en libertad después de 10 años de estar interno pagando una condena. Y vamos a ver qué nos cuenta, cómo están los ánimos adentro, cómo está el grupo, que es algo que en especial nos preocupa o me preocupa a mí. Y ver qué proyección tenemos, porque en este minuto todavía no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo. Faltan unos minutos para la medianoche. Hace frío. Bueno, a raíz de todo lo que pasó con los días internos muertos hace unos días atrás, todo ha cambiado. Esta vez no vamos a poder entrar ni siquiera a la recepción de Colinago. Tenemos que esperar a Anfeta, aquí en la calle, afuera de la red. Está desierto, es como para asustar su poquito. Hola, buenas noches. ¿Sabes que hoy día sale en libertad? Y la Anfeta se llama Víctor Cisterna, del módulo 1. Sí, esa sería efectiva. ¿San la medianoche? Sí, medianoche, 12, 5, 12, 10 más. Ya, es que lo veníamos a buscar. No, de pasar ni a hablar. No, los medios de seguridad tendrían que esperar. ¿Acá? ¿Podemos esperar acá? Sí, me acuerdo. Ya, muy amable, gracias. Ahí viene. Ahí viene. Así, bueno. ¡Sí! Ya sé, sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes, mi de mí. ¿Acá? Ok. Víctor Camilo Cisterna López. ¿Por qué? 11 millones 600. ¿Dónde lo que va? Alemero Cisterna Garida. ¿Cómo es? Elsa López Mino. ¿Qué te lo dices? Robo de la nación, ultra literado. Ya, muchas gracias. Chao, bien. Nos vemos en este. Chao, chao. Estamos súper contentos, nerviosos. ¿Cómo he pasado en el día? Yo aquí en el piso, no hay. Ahora en la tarde nos lloraron a la dependencia de unos castigos. Es un certificado. Certificado término de condena. Listo, guarda ese papel. Sí. No sé si traigo todo acá. Traigo los certificados del colegio que me dieron acá. Oye, ¿no venís con ropa? No, sí, vengo chalequito, no. No, pero pensé que salía ahí con tus cositas de adentro. No, porque las cosas que uno tiene, hay compañeros ahí también que comparten con uno, vienen y quedan haciendo tiempo acá. Entonces uno de por sí uno tiene que ser como más escurrido. Se quedan de herencia para los compañeros. Exactamente, uno se les deja esas cosas a ellos para que ellos puedan tener también, para taparse la ropa de cabo. Mira, espérate, estamos en la calle. Sí, está súper helado y rico, amigo, y la libertad, pero el aire es diferente, cabo. ¿Miremos para atrás? Sí. Chao. Chao, si no quiero más con estas ganas. No me voy más. Si no viene. No quiero más, no quiero nada. Sé que estamos preocupados, tú estás ahí adentro, tú crees que se pueda continuar bien. Yo, entre paréntesis, yo tengo esperanza que esto funcione. La cosa también la veo súper complicada, en el sentido de que los compañeros igual están un poco asustados en los módulos, no han querido salir para afuera, no han podido salir de los módulos. ¿No pueden salir? No, no pueden salir porque llegaron equipos de más seguridad, le pusieron a la unidad. Y las personas igual están preocupadas, ¿entro, señorita Gatti? Ojalá el problema. Oye, ¿tú pensás que es difícil que podamos seguir con el proyecto? Yo lo veo, yo lo veo complicado, estoy pesimista de lo que ha pasado, señorita Gatti. Y ojalá que las cosas pasen aquí, que cambien las cosas, la manera de ser de las personas, cabo. Pero como se han dado las cosas, va a ser súper difícil, que se pueda hacer algo ya. Bueno... Esebrito, vamos, vamos para la casa. Sí, vamos para mi casa. Yo tengo también que contarle de mi mamá. Oh, el gorrito, el gorrito del programa ya igual, ¿no? ¿Dónde vamos? Eh, vamos... ¿Para tu casa, para dónde? Al 22 y medio de Gran Avenida. 22 y medio de Gran Avenida, porfa. Cubita, ¿sabes? Igual, se quito terreno el equipo. Bueno, yo también. Están calentitos los vehículos, de cualquier tiempo que no andamos vehículos. Dos semanas después de ocurrido el incendio, somos autorizados para retomar las actividades. No hemos tenido ningún contacto con los reclusos. Vamos con la incertidumbre de si estarán las condiciones para retomar el taller. Oiga, teniente, ¿cómo ha mandado todo? ¿Cómo ha podido venir desde el incendio? De hecho, los ánimos están tensos acá, a raíz de lo que ocurrió. La gente o los compañeros de las personas que murieron quemadas, están esperando que nosotros relajemos a fin de ellos curar venganza. Hay personas del módulo 3, 4 y 5 que quieren acoplarse, juntarse, saltarse el módulo 6 y llegar y matarlo. Para nuestra sorpresa, el teniente nos cuenta que uno de los protagonistas del radioteatro a quien llamaban Corona, se encontraba en el lugar del incendio y que fue atacado de gravedad. Ay, coño, yo me lo quedo calentado. ¡Cabro, chico, qué rico ver! Mejor que tú, oye, por lo que supe. ¿Pero cómo estáis tú? Ya me han recuperado de aquí del pecho. ¿Se te pasó ya? Sí, igual, tú ya casi, casi me tiraron. Aquí me acaban de contar que fue una lanza, no fue una cosita chiquitita. Yo fui el que avisar a los cabos para que se vieran. Están las familiarias, si están afuera. Oye, ¿por qué empezó todo esto? Por el carepado, quizás con el 50% del cuerpo tomado. ¿Él empezó todo el...? Es que le querían matarlo. ¿Estás más flaco? Sí. ¡Muy bien! Tuve tres días al régimen cero, pues si no me voy a comer nada. ¿Te agarró el pulmón? Sí. ¡Cabro! ¿Y cómo te has sentido? ¿Bien? No puedo respirar, te recuerdo. ¿Todavía? Ay, es que aprendí a respirar poquito. ¿Cortito? Claro, sí, porque no me doliera. ¿Ya, vais a estar con nosotros hoy día? No, ya no puedo. No me recuperé bien, me van a darme permiso, porque si no... Ah, no te dan permiso de enfermería. Entonces, ya, para reemplazarte hoy día por mientras, entonces. Bueno, operarme. ¿Te van a operar? Sí, porque me he echado toda la sangre al pulmón. ¿Y dónde tenés la muñalada? Corazón, de una. El compañero tiene algo que decir, que nos pidió un minutito para poder conversar con usted. Quería yo, en el nombre de todos nosotros y los compañeros en general, pedir un minuto de silencio por los compañeros fallecidos. El compañero tiene un minuto de silencio por los compañeros en general, que se puedenver al pulmón de la tierra. Y los compañeros también se suponen que en el tiempo manejemos el minuto de silencio. pero no, esos niños de los compañeros están los libros. O sea, no, esos niños le van a querer ser una gran parte de silencio por los compañeros. ¿También? En el momento en que cortamos los barrotes, sacamos a una persona. Y íbamos a sacar a la otra persona y la persona se desvaneció. Y de ahí no pudimos hacer nada más porque ya estaban todos cayéndose de uno por uno. Yo tengo todo grabado, todo, todo, todo. Yo vi todo. Yo de repente no puedo dormir pensando en lo que vivimos. Dentro de... Me imagino la familia de usted debe ser súper angustiante. Yo no tengo nada que ver con usted, pero igual me angustia. Estoy muy contenta, tenía muchas ganas de verlo, saber que están bien. Saber que Miguel se está recuperando y que... bueno, seguimos. Igual se le da gracia por preocuparse de todos los otros. Se graba la escena 2. Chiquillos, a pechugar sin parar. ¡Vamos! Todo comenzó una tarde. ¡Au! Hace muchos, muchos años atrás. William Murray es el pistolero más desarmado y sanguinario del lejano oeste. Puede pasar 30 años en función. Lo único que deseo es saciar mi ser. No, yo no me refería a este cojo Murray, sino al otro cojo Murray. La pelea se paralizó y todos golpearon para ver cómo el joven te ha puesto. Jimmy MacLeod, único heredero del hombre que dejó cojo, al mítico William Murray, entraba por la puerta de la coja. Vamos a ver el anfeta, ahora adicto. Vamos a ver cómo está después de 10 años de haber estado en distintas cárceles. Vamos a ver en qué va su vida, su nueva vida. Ahí es, la rejita azul. ¿Aló? ¿Sí? ¿Usted es la señora Elsa? Sí, señorita. ¿Sabe que estoy buscando a su hijo? A Víctor. No, no, no. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, resulta que... Ayer salió. ¿Ayer? Ayer en la noche. Ay, hoy día no apareció por acá. No, no apareció. Yo, hasta pena porque estoy media ciega. Ay. Así que veo re poco. Así que aquí estuvo, pero estuvo súper poquito, dos días nomás, Víctor. Dos días, sí. Le cambié ropa, ¿eh? Toda esa ropa no se la tengo nada más, ¿eh? Ya. Lavándole yo, con un poco de esfuerzo, pero lo tengo que hacerlo. Aquí duerme, ¿ves? Aquí me arreglé una pieza. Yo traje todas estas cosas para afuera. Ahí está su casa, ¿ves? Le arreglé yo porque yo vivo en tres aquí también. ¿Y usted vive solita? Sola, porque mi nieta que vivía conmigo se murió hace dos años. Escucha, queremos ubicar a Víctor para invitarlo al estreno de la obra de teatro. Si participó con todo el grupo. Miren, ¿cómo lo ubicaría yo? Aquí tengo las piernas malas, también no me acompaño. Tengo atroces. Ya, señora Elsa, nos vemos entonces. Muchas gracias por todo. Ya. Que estés bien. Cuídense. Gracias, hasta luego. Ya. Que les vaya lindo. Si llegas a ver algo, si ve a la anfeta, dígale que andábamos buscándolo para saber cómo está. Ya, señora, está muy bien. Listo, hasta luego. Gracias. Desapareció. Ojalá que se esté portando bien. Ojalá que no haya ninguna novedad nomás. Cajita de sorpresa. Hola, buenos días. Hola, Milo. Aquí está. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Y usted? Bien. ¡Corona! ¿Está el Corona? Sí, amigo. ¿Cómo está él? Bien. ¿Está bien? ¿Está mejor o no? ¿Te van a operar? Ya me operaron. Ya, amigo. ¿Ya te operaron? Sí, amigo. ¿En cuánto tiempo más te dan de alta, sabés tú? Yo estoy en alta. Sí, ahora estoy operando el traslado para estar ahogantes. Ah. ¿Entonces no vaya a poder estar la obra? Sí, mo. Sí, no. ¿Pero si te trasladan antes? Pero si me dieron para... Para junio ahora, para audiencia traslada. Nosotros estrenamos el 5 de junio. Ya, voy a estar aquí, mo. Miguel Salazar. Para el Corona. ¿No? Préstenle un ratito para que vayamos allá. Ustedes se hacen responsables de él, ¿ah? Casi un trámite de adopción. ¡Este está enrollado! ¿Vamos a ir al Thor? ¿Qué haces con la cosilla aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No caen con nada! ¡Vamos al Thor! Es el puntazo. No, po. Es el drenaje. Es el drenaje que te hicieron para sacarte el líquido. Es la... Una cuestión que meten para acá, para sacar todo el líquido del pulmón. Al patio de luz. Ya. Todo el suelo tarde como esta, hace muchos, muchos años atrás. Todos los presentes miraron en escena nerviosos. ¡Eh, eh, eh! Yo, yo no me refería a este cojo Murray, sino a otro cojo Murray. Perdóname, cojito Murray. ¡Ja, ja, ja! Perdóname de esa manera sin recibir su justo castigo. ¡Ah! ¡De pronto a la sur! ¡Ah! ¡Cártalo! 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 En ese instante la pelea se paralizó y todos voltearon para ver cómo se fue el agosto de 10 de la tarde. Silencio soñó a un especial hombre. ¡A ver! A ver, nosotros nos seguimos viniendo. Y... Y a mí me dijeron que te querías replicar, después del incendio. Nosotros seguimos viniendo. ¡No! Yo había conversado aquí con usted. Y a otro cojo Murray. Y yo iba a partir de ahí. Y a otro cojo Murray. Háblemos después, ¿no? Siéntense, chiquillos, donde pueden ir y hablamos después. No, no, no me respondía a otro cojo Murray, sino a otro cojo Murray. Perdón, cojo Murray. Estamos en el evento, no tengo nada claro. Ahora quiero hablar con el puesto y el salto. Aún no ha nacido el hombre que... Chiquillos, espérense un poquito que para mí es súper importante aclarar esto y por eso quiero aprovechar que está el corona y que no se vaya. Ustedes vieron que recién llegó Juan y llegó Marcelo al ensayo. Yo no los pesqué porque creo que a esta altura nos faltan, tenemos dos ensayos para el estreno, es una falta de respeto para el grupo. Ustedes han tenido la paciencia, salvo excepciones que han estado o castigados o algo, han venido todos los ensayos, se han bancado todas las indicaciones, las repeticiones y de verdad yo creo que el respeto por lo que estamos haciendo es súper importante y el valorar todo el tiempo que le hemos dedicado. Entonces le dije a los chiquillos que lo sentí y que si querían después hablaba, pero yo a ellos ya no los considero hace rato parte del equipo. Mirá, un espacio para que se vea ahí, 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 ¿cachayo no? Uno ahí, otro al ensayo. Hemos presentado el regreso de William Burrell. No hay más, gracias, gracias. Ya aquí nadie se va a sumar, nadie va a llegar atrasado a ensayar, somos nosotros. Yo tengo algo que decir con respecto a... ¿Se puede? Sí, a... Somos más de 1800 internos en este lugar y somos 10 los que estamos dando la cara y es para que no los tilden o nos lo apunten con el dedo que alguna vez estuvimos privados de libertad y si los tuvimos fue por nuestros errores y no porque queramos seguir más siendo delincuentes, sino que siendo una persona importante afuera en el mundo real. A mí hace rato que se me olvidó que ustedes son malos, delincuentes, criminales y no sé qué. Malos, matones. Son un grupo de teatro del cual he tenido una experiencia que me ha enriquecido mucho, de verdad. Al parque se le impone... Ya, vamos a trabajar, ¿eh? Ya. Ahora, si tú ves, ellos son los únicos que han estado, yo lo he visto en todos los programas. En todo lo que han grabado ellos acá, ellos han sido los únicos que han estado aquí contando. No conversan para otro lado, no van a acarrellar con otros, se quedan todo el rato. Y son los que están pendientes y trabajan en el programa. Entonces, si uno lo haces, ¿cachai? Ya saliste. Ya saliste y ya no te van a poder meter de nuevo. Yo le he preguntado a los chiquillos y el gitano, el gitano no, no sé si el gitano no quiere seguir participando. Pero yo no, con ellos no hablaba eso. Porque tú también tienes que demostrar un interés de parte de tu hija, po. Sí, yo estoy interesado en participar. Pero es que ahora, po, hoy día, porque todos los demás días no me andaba a decir, no, que esto, que estoy amenazado, que no quiero ir, que estoy durmiendo, que no me quiero levantar. Eso es lo que me ha llegado. De parte de los funcionarios estaba toda la disposición para poder enviarte para acá. Nunca le he dicho a nadie un recaudo como porque estoy mal, cosas así. Aquí es Luis Víctor. Es Cezana. Hola. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Los gitano. Sí, de acá, y nada, quería decirle unas palabras. Diga. No he podido venir. Nosotros te vamos a darte unas palabras también. ¡Y! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Va a la casa! ¡Va a salir! No he podido venir porque he tenido problemas y... ¿No quieres matarte, no? No. ¿Ah? Estaba conversando acá para ver si yo no quiero quitarle respuesta a nadie. Ya sé que están todos organizados. Pero a ver si puedo colaborar en algo igual. A ver, sabes que lo encontré esta como tan caradura donde llegaste y fijo ensayo y no me avisaron. Yo el no me avisaron y lo dejé creer hace rato en el ensayo. Entonces... No, es que la verdad las cosas igual he tenido hartos problemas, ¿me entiendes? Ahora ya sé que tú estás tan... Pero tampoco te acercaste a mí a conversar o a alguien de la producción. No podía. No podía venir tampoco. Y le quiero ver igual si me puede dar una posibilidad para participar en algo, ayudarle en algo a usted. Yo creo que lo tendríamos que votar... democráticamente. Democráticamente, la mayoría gana. Pero no sé contorea, ¿no? No, de por ti, mamá. No han distido plata. Con ti, mamá. Quiero una disculpa, le químelo. Y arribo de culpa a todos por... Amanece en la cárcel Colina 2 y finalmente llegó el ansiado día. Ya, ya, ya. Ya llegan, ya los vamos para allá. Mira todavía, están los de fuerza. Hola. Hola. ¿Se van a quedar a ver la obra hoy día? No, solo... ¿Cómo andas? No se quedan por si acaso. Hoy es nuestro gran extremo. Fueron cinco meses de intenso trabajo. ¡Fey, John Jay! ¡No! ¡Momento, momento, momento! Se les da indicaciones una vez, tres veces, ocho veces. ¡No! Por supuesto que no estuvo exento de incidentes. Pero hoy, en la que llaman la prisión más compleja de Chile, se respira un ambiente distinto. Ahí está el Fernandío, ahí está el conagüía calentino. Hola, ¿estás? ¿Se han desvierto las dos y media de la mañana? A la cagada, ¿no? Si me sumé como cerca de chenilla. ¿Pedito de detrás? El médico sí, yo no encuentro listo ya. No, el teatro nos ha cobrado, ¿no? Estamos... Estamos muy armados. Toda una alegría para la familia. O sea, yo nunca había participado en una cosa así. ¿Te ensayaron o no? Sí, yo ensayaron casi toda la semana ya. Después hay una remajadita de nuevo para el texto. Estáis vio dos con la lectura. Yo algo me queda aquí, pero igual estáis vio. Acá están nerviosos en el hueco, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahí? Ya me voy yo. Hola, Vixi. ¿Qué es la que te haya hierro? Chao, hermanito. Chao, hermano mío. Hoy día se sigue la hora del teatro. ¡Buenos, Julio! Sí, hay nervios. Si no hay nervios, no hay obras. ¿Cómo eso? Sí. Ahí, relax, relax. Todo me faltó algo para la mente. Te vas a salir desenticulado. Es un tríle grande, sí. Por ejemplo, ¿puedo conjugar la comunicación verbal con la corporal? ¿De todas, meninas? Por ejemplo, aquí dice, sí, pero no queremos causar alborote en Villaseca. Ya saben lo peligroso que es ese hombre. Yo creo que no es necesario que figuremos todos con todos los gestos. Claro. Ya, porque si no se... Sí, pero habla abajo. Porque ellos van a venir para acá, entonces es demasiado descriptivo. ¿Estamos listos nosotros? ¡Teniente! ¿Pero por qué estáis nerviosos? ¡Mierda, güey! Porque tenemos personalidad, tenemos personalidad para otras cosas. No hago hacer, no hacer esto. ¿O no? ¿Qué se averiguó de la anfeta? ¿Sabes qué? La anfeta, bueno... Lo viaron fumando parte en una esquina. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira, fuimos a verlo hace un par de semanas a la casa. Estuvimos llamando a un primo de él, que es el contacto telefónico que tenemos. Y desapareció. No sabemos en qué está, dónde está la mamá. No sabe nada de él, el primo también. Ándale, el infierno, por favor. Vamos por segunda vez a la casa de la mamá de Víctor, la anfeta. A ver si hay noticias de él, si apareció. Quería salir de la casa para preocuparse de su mamá, que estaba sola, que era viejita. Y las cosas no se han dado así. Podemos tener noticias de qué ha pasado con él y se apareció. ¡Aló! Señora Elsa, buenos días. Ando buscando a Víctor. ¿Otra vez? ¿Ha sabido algo de él? No, señorita. No venía. ¿Hace cuánto tiempo? Más de un mes ya. Más de un mes que no se aparece. No aparece. Pero debe estar de algún amigo. Buenos días. Buenos días. Hace más de un mes que no aparece. No aparece. Pero el lejanito llega por aquí. Cuando se encuentra mal, ya le tira. Ah, cuando está mal, se acuerda de la casa y se viene para acá. Claro. O sea, que mientras te desapareció, es que está bien. Está bien, por eso le digo. Víctor, me hablaba tanto. Usted estaba... Cuando estaba en Colina, estaba súper preocupado. Y me contaba que tenía a su mamá, que vivía, que estaba solita. Sí, pero cuando está aquí, se desaparece, po. Un minuto está aquí y ya después no lo veo, po. No sé, yo pensé que lo iba a encontrar. Sí. No, se ha sido así, pero así que... ¿Cómo le diré? Andariego. ¿Eh? Andariego. Pero ni siquiera venir a ver cómo está, darse una vueltita por acá. Sí, puede pasar todo el día de los amigos, pero venir a ver cómo está usted. Sí, pues eso es lo que digo yo, po. He visto personas que también han salido de este lugar y han fracasado en la calle. Y pues yo no quiero... ¿Puedes ayudar a tu mamita, porque es la que ha estado contigo acá en este lugar? Claro, yo no quiero fracasar, po. ¿Sí, verdad? Sí, no, sí, en ese sentido yo voy a portarme bien, no, po. Es que ese es lo que yo tengo propuesto en mi corazón, en mi mente, de poder estar con mi familia, po. ¿Qué ha servido, le digo yo? No, la pásale. ¿A qué pásale? ¿Usted tiene alguna idea con quién puede estar Víctor para ubicarlo? ¿Con algún primo, algún amigo? Con un primo sí puede estar, con él en el de allá arriba, pues. Si la señorita, la otra señorita que viene aquí, él tiene el número de teléfono. Ya. Del, 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 ¿quiere mandarle un recado si lo ubico? Ya, que le venga a verme, pues. ¿Que la, que la venga a ver? Sí, pues. ¿Que se preocupe usted? Claro, porque yo, te sabes que nadie tiene la vida segura. Sí. Y me han pensado yo que, hasta luego nomás. Vamos a ir a ver si podemos ubicar a, a Víctor en otro lado. Ya, señorita. Ya, señora, que esté bien, cuídese. Gracias. Que esté bien, gracias a usted. Que nos vaya bien a ustedes también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Ahí. 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 Tenemos el teléfono de un amigo de la anfeta, de Víctor. Me hemos llamado varias veces y no ha ido mal. Vamos a intentar otra vez. ¿Aló? Hola, buenas. ¿Víctor está? No, no está. Perdón. ¿Con quién hablo? Yo con quién hablo, ¿eh? ¿Con Cático Valesco? Ya. ¿Cómo es? Buenas tardes, Cático Valesco. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Me he dicho una cosa? Sí. ¿Qué necesita de Víctor? De escándalo. Nada, quiero saber cómo está, porque habíamos quedado hace tiempo de encontrarnos cuando estuviera afuera y he estado tratando de ubicarlo para ver cómo está. Sí, si va a llamar, mejor si tengo una chaldar con platita, nada de... ¿Con platita? O sea, ahora Víctor quiere cobrarnos. Ah, ¿usted lo cobra o que usted lo hace por bonita dulce lo que hace? Los acuerdos se respetan, yo creo, desde un principio. Y desde un principio teníamos otro trato. ¿Y cuánta platita cobra usted? Yo no cobro la platita, señora. Por eso, tiene un número razonable, yo hablo con él y seguimos... Perdón, no sé cómo se llama usted, pero usted es representante. Ahora, ¿Víctor tiene representante? Sí, soy representante, yo. ¿Me tira un número? Sí, le tira un número y usted ahí transa la entrevista. Claro, lamentablemente nosotros no pagamos. No pagamos estas entrevistas, nunca. Entonces no va a poder ser. Ya. ¿Le puede dar un recado a Víctor de todas maneras o no? Yo le llamo sin busque, ¿no? Es que he venido a ver varias veces a la mamá y la mamá está sola. Víctor no ha venido a verla. Que le diga eso. Ya, por favor. Yo voy acá cerca, yo voy a... Ahora vamos a ir. Ahora vienen para acá, ya. Ya, pues nosotros acabamos de estar con ella. Sí, ahora vamos para allá. Sí, porque han habido frío y todo y hace más de un mes que Víctor no ve a la mamá. Ya. Listo, muchas gracias. ¿Qué comentario resiste esto? No, ninguno. ¿Queréis que me reconozca, mi señora? Yo que sí. Oye, ¿quién sacó los salones? Me falta puro viaje nomás y estamos llenos. Estamos fumando. A ver. Ay, ay. Yo no sé, Jessy, que tú te imaginas. Oye, yo tengo peluquero, ¿no? Oye, que voy aquí al monito. No hay más, Seba. Más moreno que no. ¿Quieres verte más oscuro? Más allá. ¿Tú? Más ricote. Buenas tardes. Vengo a ver su caso, señorita. Cuénteme, ¿cuál es el inconveniente que tiene con su causa? ¿Puedes sacar mis zapatos? Los zapatos, chiquillos, que aparezcan. Lo que pasa es que entra mucha gente que no... Por favor, no salgan. Eh, corona. ¿Estás al revés? ¿Tú tiene sobra? Es que la vendió, la vendió, no va. ¿Cómo estás? ¿Pero coger, dejaste uno? Oye, ey, bailaron, ¿no se puede salir? ¿Pero coger? ¿Aquí lo vas a dejar dejar mucho más? ¡Ah, no! ¡Colido, bolillo! Los zapatos son regalos para ustedes, nosotros los trajimos, los van a ocupar a ustedes y después los íbamos a regalar a ustedes, entonces que se pierda un zapato y un compañero se quede sin zapatos es una mierda. Freddy, antes que salga así, no me preocupes. Ya, chiquillos, ¿estamos? Vamos a las posiciones porque vamos a hacer ensayo general. A continuación presentaremos a un grupo de jóvenes interno. Freddy, el silencio es lo tú también, que se escuche el silencio. 109. ¿No se han escutado? A ver, ¿qué vamos a hacer? Porque si en el último ensayo te he perdonado tres veces que se te olvide, en el último ensayo ya no pasa nada. ¿Qué hacemos? Que otra persona de ese sonido tiene que ir Maclar, Gustavo, al micrófono. ¡Salud por Villaseca! ¡Al micrófono! ¡Ya de nuevo! ¡Chiquillos, se habla! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tanquilo! ¡Lentio, vamos! ¡Azul! ¡Epa! ¿Cómo es ese micrófono? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Salud por Villaseca! ¡Salud! ¡Salud por los todos aquí y por acá! A ver, Corona. ¡No, no! ¡No, no! Es la peor pasada que hemos tenido. Sí, bueno, hermano. Más vivo, por la culpa. Sí, se goce el actor principal. Fueron los cigarros en la mesita. ¿Cómo estás? Mararte ahora y he hecho toda la... ¿Es el tema, no? Aparecieron más. ¿Cómo ves ese? Los que están muy confiados están mal. Porque todos, aunque yo no soy un actor ni nada, ni me creo el cuento, pero yo estoy súper nervioso y un actor es bueno que tenga nervios. y no que se crea el cuento porque lo salió terrible mal el último ensayo y tiene que leer cada uno punto por punto y aunque no estén leyendo sigan al compañero porque se van a perder hermano disfruten lo que están haciendo y entreguenlo con toda la energía que pueden a la gente que los vino a ver ¿les parece? claro que si es un trabajo en grupo que todos dependemos de todo un regalo para ustedes y para su familia créanse el cuento porque ustedes son los protagonistas muy buenas tardes si te ayudas si vierte uno va a quedarla a cagar hermano disfruten lo que están haciendo y entreguenlo con toda la energía que pueden a la gente que los vino a ver ¿les parece? claro que si acá al principio no me acuerdo que hablamos de lo que es un trabajo en equipo uno está acostumbrado a que adentro y también afuera ser egoísta, cuidar sus intereses personales cuidar sus espaldas pero el ejercicio teatral entre otras disciplinas también es un trabajo en grupo que todos dependemos de todos demostramos por último a ellos dos que haciendo esta obra delante le van a dar las gracias a ellos dos para él como directora, ella como directora y a la vez como amigo no sé cómo lo hacen de verdad no sé cómo lo hacen para estar acá para venir a enseñar una obra para aguantar que yo venga y les diga hoy hasta no sé no sé cómo no, estábamos juntos y grata a dar la voz quiero que sepan que cuando yo esté afuera también me voy a acordar mucho de ustedes de verdad es que esta es la forma de los chulos sonando no, es que yo entiendo que vamos de tres o cuatro meses pero una semana antes me parece que me perdía de tiempo fue una burra y ese pistolero más de ese padre sanitario sí, la leyenda dice charrados, vamos a salir al aire este es un regalo para usted y para su familia a pesar de lo difícil que puede ser este lugar podemos encontrar gente que está dispuesta a comprometerse y a jugar nunca me imaginé que en este lugar iba a encontrar a 11 amigos que hoy día estoy muy orgulloso de lo que están haciendo y que puedan presentárselo a ustedes tengan ustedes muy buenas tardes queremos saludar antes que nada a todas las autoridades que se encuentran acá presentes a las familias, a los visitantes, a los amigos en especial a continuación vamos a presentar a un grupo de jóvenes internos que tras muchos ensayos y esfuerzos y dedicación han querido demostrarles a la sociedad que realmente ellos pueden cambiar porque Terror famoso dejamos al grupo de acá el regreso de William Murray nos recibimos con un fuerte aplauso vamos A4 se vuelve a ir muy bravo Daniel Acosta Gustavo Villacar Eduardo Berrío Pedro Muñoz Alberto Aveltaño Marcelo Imaio Miguel Salazar Y el destalda Mario Lago Pero ahora queda con ustedes Nuestro narrador estrella ¡Ready para él! ¿Qué es la cohesanita? ¿Tantos meses? Sí Vamos a mirar Todo el sol a la regla Hace muchos, muchos años atrás En una vieja tina del viejo Seguimos con la boterilla Ya lo sabemos todos Tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos Tenemos un poco de miedo Cuesta levantarse a veces Y saber que nada fue bueno El silencio es cómplice Y la angustia al dolor Con este trabajo logremos humanizar La imagen que tiene la sociedad Y el espectador que está en su casa Con respecto a ustedes ¿Tú sé qué es buena onda el cohumurra? Dime lo que dijiste al pequeño obresillo No, 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 no No me refería al tipo humurra Sino a otro humurra Y ponte la misma humurra Ya Somos más de 1800 internos en este lugar Y somos diez los que estamos dando la cara Y es para que no los tilden o nos lo apunten con el dedo que alguna vez estuvimos privados de libertad. Como muelas que se rienten, como dientes que se funcionan, y seguir, y seguir, y seguir. Armando una intensa revuelta en medio de la cantina. Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo. Yo creo que va a ganar William Murray. Pues yo creo que el joven Jim McClack. Pues no, estás equivocado, va a ganar William Murray. Si estás equivocado eres tú, va a ganar el joven Jim McClack. ¿Estás aburrido de la incomodidad? Luego camaros premium, camaros a más arco nivel, cocina colorada y baños con hidromasajes. Si compras tu camaro en Colina 2, recibirás inmediatamente un año gratis de gastos comunes. Y no te olvides de la pastillita azul. Mate Marrico, oye, se pasó. Me hiciste súper rápido. Sí, es mi nuevo Mate Express. ¿Y por qué es Express? Porque en donde estés, marca 600. Colina, colina, te lo llevaremos en donde te encuentres. ¿Hay la bombilla? No, la bombilla tienes que tenerla tú o la que es gratis. Nuevo Mate Express. En donde estés, con quien estés, en vez de un café, toma con Mate Express. 600, colina, colina, tómate a tu oficina. ¡No, no, no, no! Él nos metí que en cuanto saliera de la cárcel, mentiría verte. Pero que tú, ¿no estás pensando en volver a este lugar? ¿Sabes, Carapalida? Que vivir en la cárcel no es fácil. El frío de la soledad de esa celda se sienta hasta los huesos, pero ya sabes lo difícil que es para mí no volver a caer en ella. La venganza es ser como un espejismo en el desierto. Parecer saciar la sed, pero solo llevar a los hombres por el camino de la perdición y soledad. Como el mítico William Bulley, desenfundó su pistola, dio media vuelta y ante la expectación de todos días, sé que en el mismísimo joven Jimmy Maclark disparó al cielo. Aquí estoy, joven Jimmy Maclark. Ya no quiero más castigo en lo que me queda de edad. Aquí está mi pecho, joven Maclark. Haz lo que quieras con él. Yo ya no lo necesito. Yo no quiero tu pecho, William Murray. Creo que has aprendido tu lección. Villaseca te recibirá con los brazos abiertos y te dará la oportunidad de que vuelvas a ser el hombre bueno que algún día fuiste. ¡Salud por Villaseca! ¡Salud por el joven Jimmy Maclark! ¡Salud por el desierto! ¡Salud por el cojo Murray! ¡Guerdidos que han tenido una ronda para todos! ¡Gracias por el cojo Murray! ¡Gracias por el cojo Murray! ¡Gracias! Esto lo llevo aquí en el corazón. ¡Gracias! ¿Salió todo bien? Gracias. Sí, igual, fuerza, tranquila. Ya, no te preocupes. Ahí te mandé un saludo para la cámara. Con mi familia, hermano. Para ello, ¿tú esto qué logramos? Un besito, te quiero mucho. Ya, tranquila. Y lo pasaste bien. Se me acabó el saludo. Va a tener que ir ahí al mini-market. Hasta un nuevo radio. Para buscar la disciplina y la constancia. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? A dedicarme a la actuación, obvio que sí. No hay más. Aquí a quien nos veamos van a pasar muchos años. Así que tranquilo, ¿no? Aquí vamos a estar tratando de cuidarnos. Sobrevivir, ¿no? No hay más. No hay más. Aquí a quien nos veamos van a pasar muchos años. Así que tranquilo, ¿no? Aquí vamos a estar tratando de cuidarnos. Los ojos. Pero empiezan a subir y los veo subiendo con vestuario, peinados, maquillados, con público que se sentía que estaba aplaudiendo. Ahí está. Allá, no llegué! No llores, quienes tienen que no llores! Nos hicimos sentirán nacidos papás cuando los hijos se casan, no te dije ni idea. Qué bonito y tan corto! Siempre tiene uno mucho más prejuicio con respecto a la gente que está en la cárcel, entonces la distancia que hay, el respeto es bien fuerte, pero no. Tanto que se habla de la cárcel, colina 2, que son, claro, y uno llegaba a encontrarse con un patrón malo, un delincuente, y al final descubrimos que los delincuentes son personas que agradecen el cariño y una oportunidad aunque sea chiquitita. ¡Gracias! ¡Gracias!